Cansado del camino Si es dentro de ti Un deserto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sofrí Venga la lucha engranado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sedento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sedento de ti Cansado del camino Sedento de ti Un deserto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sofrí Venga la lucha engranado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sedento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sedento de ti Sumérgeme Sumérgeme En tu presencia Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme En el río de tu espíritu Glorias y quita moción Señor Sumérgeme Sumérgeme Señor Sumérgeme